¡Gracias! Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Pero ahora, este es lo que se llama el momento de la verdad. Bueno, Bob, ¿qué geeks hay para nosotros hoy? Estos son los keys. Este es el pregunta para ese nuevo automóvil. ¿Estás listo? Sí, sí, Bob. Bien. Listen carefully. ¿Qué city haces el National Football League Hall de Fame? Para ese cambio para ese nuevo car, ¿qué es tu respuesta? Pack it up, pal. No hay chance. Canton, Ohio. La casa de la National Football League Hall de Fame es located en... ¡Canton, Ohio! ¡Yeah! Mel Jordan, you've got yourself a brand new car. ¡All right! Mel Jordan, here are the keys and tomorrow on live TV. You'll be going for the grand prize on the million dollar question. See you then. Have a good day now. The only game show on TV I like es Divorce Court. Because they give away the best prize. Dory, ¿viste la pregunta del millón de dólares esta mañana? No, no la vi, Greg. Lo juro, nunca me lo pierdo. De cualquier modo, finalmente un tipo llegó al millón de dólares. Ah, ¿sí? Nunca antes había llegado alguien a ese nivel. ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Están charlando acerca de los espectáculos? Les tengo un buen espectáculo. Se llama Regresa a Trabajar. Esa es la realidad y no es televisión. Diablos, las mujeres se reúnen, las bocas se abren y todo mundo habla, comparando sus sopas favoritas y los kilos perdidos al sudar. Esto no es una sala de belleza, es un recinto. Está bien, no olvídalo. Bueno, estaba tratando de ser sociable. Hammer, muchos hombres y mujeres ven los espectáculos. Es una forma popular de entretenimiento. Oh, escucha, la semana pasada hice un incendio premeditado con carbones calientes. Eso sí es entretenimiento. Los espectáculos son para personas que tienen pocas células cerebrales. No es cierto. ¿Alguna vez has jugado trivia? Eso necesita cerebro. Duro, estoy empeñado en una cosa, y es la justicia. Y eso requiere balas. Hammer. Tenemos un accidente automovilístico. Quiero que lo investiguen, Duro, y tú. ¿Accidente automovilístico? Llame al club de automóviles. Un vehículo sin matrícula saltó el muelle del río oeste, Hammer. Bien, llame al club de automóviles y a Flipper. Hay un sujeto muerto en el vehículo, Hammer. ¿Por qué siempre guarda lo mejor para lo último? Vamos, Duro. No, hasta que abandones el tema del espectáculo. Está bien. Hagamos un trato. Muy bien, muchachos. Suban ese auto. ¡Cuidado! Ah. Inspector Hammer. Siento traerle hasta aquí. Parece que fue otro tipo bebiendo y conduciendo. ¿Estás seguro de eso? Estaba debajo del agua, Duro. Por supuesto que estaba bebiendo. Inspector, le tomó cinco minutos a un buzo quitarle esto de la mano. Bastante mal. Tenía esposa. Ah. Eso explica la bebida. ¡Súbalo! ¡Ayoy! ¡Ven aquí! He visto ese auto antes. Es el auto que ganó este tipo en el espectáculo de esta mañana. Hammer. Eres un hipócrita. ¿Por qué? Siempre dijiste que odiabas los concursos. Bueno, es que me estaba preparando para este caso, Duro. Un policía tiene que mantenerse informado. ¿Por qué no lo viste? Hammer, mire. Venga a ver esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Encontramos lo que parece ser su identificación. Es él, Mel. Mel Jordan era su nombre y fue el ganador del concurso de esta mañana. ¿Quiere decir que ganó este hermoso auto en un concurso? ¿Crees que es gracioso, Mayjoy? Un hombre que pierde su vida. Aún peor, que pierde la oportunidad de ganar un millón de dólares. Sí. Lo siento. Jordan estaba ebrio. Estaba celebrando, es todo. O no lo sé, quizá lo atrapó la presión. No sé por qué sucedió, yo lo vi. Estaba tan calmado como el grupo de Perry Como. Creo que deberíamos visitar a su esposa, la viuda Jordan, y descubrir algunas cosas. Juntar algunas piezas. En cuanto llegue a la oficina, se lo... Ah, lo siento, inspector. No importa, no te preocupes. Daré la vuelta. No importa. Hammer, esta es la parte más difícil de nuestro trabajo. Decirle a una persona que alguien que amaba se ha ido. Odio hacer esto. Deja que yo lo haga. Hola. ¿Puedo ayudarles? Sí, soy el inspector Sledgehammer, ella es la detective Tori Duró, oficiales de policía. ¿Qué desean? Bueno, hubo un accidente automovilístico y su esposo está muerto, así que continúe y llore si lo desea. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Queremos darle nuestras más profundas condolencias, señora Jordan. ¿Jordan? Pero yo soy la señora Perlin. Los Jordan viven en la siguiente casa. Nos faltó una casa, eso es. ¿Sabe? Esto nunca hubiera sucedido si tuviera su dirección claramente marcada en la acera de afuera, así que considéralo como una advertencia. Vamos. Lo sentimos. ¿Quiere un pañuelo? No, gracias. Tengo provisiones para un año. Llegó ayer, con todos los demás adorables premios. ¿Su esposo era bebedor? No, absolutamente no. Mimel era bueno, decente y gentil. Trástima que no fuera prueba de agua. Los concursos y los espectáculos eran su vida. ¿Cuándo habló con él por última vez? Oh, llamó justo después de que ganó el auto. Dijo que venía directo a casa a estudiar, ¿saben? Y vamos a comenzar una familia este año. ¿Hay un juego donde gane un niño? Tenemos que irnos, señora Jordan, pero queremos ofrecerle nuestras más profundas condolencias. No, espere, no. Díganme. ¿Qué tan mal estuvo el accidente? Bueno, si le sirve de consuelo, es una de las formas más tranquilas de morir. Encerrado en el auto, arañando las puertas, sus pulmones llenos de agua. Creo que los primeros dos minutos son de bastante temor. Pero luego se muere y ya no se siente. No es sorprendente, un hombre obsesionado por los concursos. Sí, otro bodoca atrapado en el materialismo promocionado en los espectáculos. Odio eso. ¿Por qué no se lo dijiste? Bueno, yo... quise hacerla sentir mejor, ¿está bien? Estos palos son bellísimos. Nunca había escuchado de un conductor alcohólico que se ahogara en alcohólico y que nunca bebiera. ¿Es difícil de creer? Ahora es difícil de decir. Creo que deberíamos hablar con la última persona que vio vivo a Mel Jordan. Aquí está su anfitrión para la pregunta del millón de dólares, Bob Cunney. Damas y caballeros, nuestro campeón reinante, el señor Mel Jordan, se había envuelto en un horrible accidente automovilístico y no está con nosotros. Así que, por favor, inclinemos nuestra cabeza y guardemos un minuto de silencio por... el querido Mel. Bueno, la vida debe continuar, así que conozcamos a nuestro fabuloso concursante y haremos esto después de unos mensajes comerciales. ¡No se vayan! Disculpen, ¿puedo ayudarles? Sí, buscamos a Bob Cunney, somos oficiales de policía. Lo siento, estamos a mitad del concurso. Sí, nosotros estamos en medio de una investigación que... ¡Calma! David, calma, siempre tengo tiempo para hablar con la policía. ¿Por qué no te pones a trabajar y me traes algo de café? Ahora mismo, Bob. David, por favor, llámame señor. Sabemos que está muy ocupado, pero tenemos que hacerle algunas preguntas. ¡Ah, preguntas! Ese es mi juego. Disparen, solo bromeaba, inspector. La broma es que Mel está muerto. Sí, por supuesto, Mel. ¿Sabe, inspector, en este negocio que llamamos concurso, los concursantes van y vienen, pero Mel no solo era un hombre en un rótulo común. No, también tenía apellido. ¿Cuál demonios era? Jordan. ¡Eso es, Jordan! ¡Mel Jordan! ¡Eso es! Adorable tipo. Inga, por favor, ¿quieres desaparecer? Aquí está su café, señor. Gracias. Ah, por cierto, maravilloso concurso el de hoy. Dale cuerda a mi reloj. Ah. Bueno, ¿en qué estábamos? Mel Jordan. Actúa extrañamente al final. Lo que recuerdo es que estaba muy, muy nervioso. De hecho, él dijo que iba a tomarse unos tragos antes de ir a dar una vuelta en el automóvil nuevo. ¿En serio? ¿Mencionó algo acerca de conducir ebrio hacia el muelle? No, creo, creo, creo que no lo hizo. Mire, señor, ¿quién está aquí? Ah, es mi muchacho. Espero haberle sido de ayuda. ¿Quién es? ¿Su hijo? No, es el presidente de la estación. ¿Y cuál es el problema? Saldremos adelante. No sé, Hammer, creo que por primera vez Mel Jordan ha sido hundido por su buena fortuna. No lo sé. Hay algo en ese tipo que me hace desconfiar. ¿Qué es? Es el anfitrión del concurso. ¿A quién llamas? Al médico forense. Quiero los resultados finales de la muerte de Mel Jordan. Ah, Hammer, eres tan paranoico. No todas las muertes son asesinatos. Soy optimista. ¿Oficina forense? Norman, soy Sledge Hammer. Ah, no la, Hammer. Llegaron varios cuerpos, pero no llegaron chamarras ni zapatos de tu medida. No, gracias por pensar en mí. No, quiero los resultados de la autopsia de Mel Jordan. Fue intoxicación, ¿verdad? No, no había la más mínima pizca de alcohol en su corriente sanguínea. La causa de la muerte fue un severo golpe en la cabeza. Gracias, Norman. ¿Y bien? Según los resultados de la autopsia, Mel Jordan murió sobrio. Hammer, ve estos recortes de periódico. Ah, claro. Ah, un anuncio en paredes blancas. No, abajo de eso hay un artículo de Bob Kenny. Aparentemente está en bancarrota desde hace un año y tenía deudas de juego por arriba del millón de dólares. Grabaciones estatales muestran que fueron liquidadas hace seis meses. Un premio de un millón de dólares y una deuda por juego de un millón de dólares. Eso podría explicar por qué nadie ha llegado al nivel de millón de dólares. Porque él no lo permitirá. No existe ese dinero. Así que pone gente con IQ de... algodón. Claro. ¿Y qué hay de Mel Jordan? Mel Jordan los tomó por sorpresa. Mira, parecía tonto. Pero resultó ser un genio. Un truco que yo he usado. Creo que voy a ir y tendré una conversación con Bob Kenny sobre su tipo de concursantes. ¿Qué quieren de mí ahora? Les dije todo lo que sabía acerca de ese tipo, Jordan. Dejen de molestarme. Soy un hombre muy ocupado. Sí, Bob es un hombre muy ocupado. Ah, no lo estoy... no lo estoy molestando. Si lo estuviera molestando, lo sabría. Es que si me gusta su concurso, grabo su concurso. Y quiero estar en él. Está bromeando. ¿Está bromeando, Bob? ¿Quién eres tú, un muñeco de ventíloco? No, pero ya lo he hecho una vez. David, por favor, tráeme un poco de café. Mire, inspector, es solo que no tiene el tipo para la televisión. ¿Qué quiere decir? Mi pistola y yo nos anunciamos regularmente en las noticias locales. Oiga, ¿por qué no se retira? Cállate, David. Seguro, Bob. ¿Por qué no le damos al inspector una oportunidad? Hazle una pregunta por mí. Magnífica idea, Bob. Estoy en el juego. Muy bien, señor Hammer. ¿Cuál es el título de la película ganadora acerca de un hombre tranquilo y adorable que unió a la India? Rambo. Me gusta un policía con sentido del humor. Me va a gustar promoverlo en el aire. Está en el concurso. Grandioso. ¿Está bromeando? Increíble. No puedo esperar ese día. Tal vez pueda ponerlo en bancarrota, señor. Bob, ¿por qué lo puso en escena? Ese tipo es tan idiota como los otros. Lo humillaré en la televisión local. Lo destituiré de toda credibilidad. Así que si trata de hacernos algún cargo por algo, lo hará verse como un mal perdedor. Brillante, Bob, pero tengo miedo. Mira, trabajas para mí. ¿Te diré cuándo tener miedo? Querías trabajar en televisión, ¿no es así? Sí, pero maté a un hombre por usted. Eso es parte del trabajo de la televisión. ¿Tienes idea de cuánta gente te mataría por tu trabajo? Está bien, Bob, de acuerdo. ¿Puedo traerle un café fresco? No. Tus días de café han terminado. Hazme un pastel de café. ¿Pastel de café? Hammer, ¿vas a salir en la televisión? Shh. Ahí estaré. Mira, es el único modo de probar que Kenny no puede pagar el premio principal. Iré por todo el camino. El millón de dólares. Claro, pero ¿por qué te dejaron entrar en primer lugar? Kenny cree que no soy el tipo más brillante del mundo. Sledge, ya se te ve ocurrido que no eres el tipo más brillante del mundo. Por eso tú vas a ayudarme. Tengo grandes referencias de una biblioteca. Conseguiré un audífono del equipo del golpazo y tú me dirás las respuestas. ¡No puedo perder! Oye, eso es fraude. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Y ahora démosle la bienvenida a nuestro anfitrión de la pregunta del millón de dólares. Bob Kenny. Gracias. Muchísimas gracias por esta calurosa recepción. Y bienvenidos al concurso del millón de dólares. Que tengas suerte. Muy bien, Joan. Bienvenida a casa. Gusto en verte. Necesitamos un retador para ti. ¿Quién deberá ser? Bob, nuestro siguiente concursante es un oficial de policía y su pasatiempo es el trabajo policial. Recibamos al inspector Sledge Hammer. ¿Sledge? Bienvenido a la pregunta del millón de dólares. Ahora, recuerda que tú eres el retador, lo que significa que tú empezarás. Pero antes de eso, conozcamos a nuestra dama de premios, la adorable Inga. Como puedes ver, tenemos cinco categorías. Casas y lugares, comida para pensar, el buen libro, sidras famosas, la bolsa robada. Escoge una categoría. Bolsa robada. Difícil categoría, mi amigo. Una miscelánea de preguntas muy difíciles. Gracias, Inga. Ahora, recuerda, Sledge, muy importante. Tú controlas el tablero mientras tu respuesta sea la correcta. Incorrecta, Joan toma su turno. Aquí está tu primera pregunta. Escucha cuidadosamente. ¿Cuál es el nombre del artista cuyas famosas pinturas retratan a una hermosa mujer parada en una concha de almeja? Arte, arte, arte. Aquí, aquí está. Ya lo tengo. Es Botticelli. Botticelli. Correcto. ¿Cuál es la temperatura más baja registrada en la parte continental de los Estados Unidos? Espera, espera, Hammer. Es a... Menos 60 grados. Precisamente. ¿Quién fue el primer presidente sin una primera dama? Quieto, Hammer. Estoy buscando. Fue... James. Buchanan. Así es. ¿Qué héroe medieval luchó contra el monstruo gredial? B-Wolf. ¿Quién está enterrado en la tumba de los Grand? Grand y su esposa. ¿Cuántos hombres hay en un equipo de hockey? Seis. ¿Cuál es la capital de Alto Volta? Hugo Akal. Balzac. Green. Los pulsa. David Manet. Un lazo. ¿Dónde se encuentran los famosos pasos españoles? ¿Roma? ¡Roma! ¡Correcto! ¡Otra vez! Es usted un policía muy difícil. Deje mi auto estacionado en la zona roja. ¿Quiere levantarme mi fracción? No. Voy a sacarlo a soplidos. ¿No es hermoso? No, Sledge. La sirena significa que ha contestado 26 preguntas en una disputa. Eso le da derecho a pasar por un millón de dólares en el concurso de hoy. ¿Sabe que nadie había llegado tan lejos? Lo sé. Es un crimen. Bien. Descubramos si es usted un verdadero policía o va a escapar. ¡No! ¡No! ¡Síguese! Está haciendo su movimiento, Sledge. ¡No puede! Iré por él. Regresaremos con la pregunta final para Sledgehammer en un momento. Así que... ¡No se vayan! Ese policía es un supergenio. No tendremos con qué pagarle si gana. Tonto apasionado. No importa que aún vivas con tu madre. Hammer no va a ganar. Va a haber otro accidente. ¿Otro accidente? ¿Después del concurso? No después del concurso. Durante el concurso. ¿Ves ese enorme reflector justo arriba de su cabeza? Va a caerse y va a matarlo justo al aire. Tendremos millones de testigos y la clasificación irá directo al cielo. No puede hacer eso. Lo sé. Tú vas a hacerlo. ¿Tengo que matar otra vez? Por favor, solo esta vez. Te haré un favor. Te daré un juego de golf, miniatura. ¿Qué? Una cosa más. Ya sé. Quiere un café. No, Rares Apusilánime. Tráeme un expreso. Bienvenidos otra vez al concurso. Bien, Sledge. ganas un millón de dólares. Incorrectamente, y eres todo. Buena suerte. ¿Sledge? ¡Demonios! ¿Cuál es el problema? Perdí contacto. ¿Contacto? Lentes. ¡Ah, lentes! No tenemos tiempo para eso ahora. Buena suerte. ¿Ha visto alguien a Hammer hoy? Claro, está en un concurso. Muy bien. Aquí está tu pregunta. Elmer Kidd es conocido como el padre de que... Tienes diez segundos. ¡Sledge, cuidado! ¿Pero qué estás haciendo, Duro? Podía haber contestado esa. Inventó la Magnum 44. Sabía esa. Lo sé. Tienes diez segundos. Detén a Kenny. Yo detendré a su ayudante. Deténgase ahí. Él me obligó. Me forzó a matar a ese hombre. Y me hacía traerle café. Detente, Hammer. El juego ha terminado, charlatán. Vete al cielo. Vete al cielo. ¿No se puede decir infierno en televisión? Démosle a este tipo su noticia de cancelación. Ahora, es importante recordar, voltear el pamo antes de que la temperatura alcance los... ¿Cómo le cambio de canal a esto? Siete... La luna, el sol y tú. Teatro de marionetas. Oye, fue la última vez. ¿Me descuraste mucho? Sí. Claro que sí. Vamos, ven aquí. Este era un magnífico espectáculo para niños. Afortunadamente, nadie fue lastimado. Y esto es todo en... ¿Qué sucede aquí? Bob Kenny, anfitrión de un concurso. Es arrestado por el asesinato de Mel Jordan. Bob Kenny, anfitrión de un concurso. Es arrestado por el asesinato de Mel Jordan. Lo escuchó aquí primero en Noticias KPSC. ¡Suscríbete al canal!